La verdad que hay un poquito de todo, que se yo, medio poco tiempo porque a la mañana, a la tarde trabajo fuera de casa, así que me queda la mañana un rato para trabajar, hay que cocinar, lavar, limpiar, hacer todo, así que, pero bueno, se hace lo que se puede, cuando uno tiene voluntad, ganas de trabajar y de hacer algo por la olla de todos los días, de arrimar un poquito, hay que hacer algo, así que bueno, me dedico, hace 37 años que nos casamos y desde que nos casamos tengo mi huerta. ¿Para qué sirve la huerta? A ver, contame, en la economía familiar. Y sirve de mucho, porque yo por ejemplo, cuando es la época de siembra que uno tiene la verdura, no se compra nada, está todo en la casa, siempre hay perejil, siempre hay orégano, siempre hay albahaca, lechuga, lechuga, achicoria, tengo un poco de achicoria del año pasado que está rebrotando, que eso sirve para hacer unas ensaladitas todos los días, así que es poca la verdura que se compra cuando hay. La novedad que veíamos nosotros, porque a veces recorremos las huertas, nos gusta que la gente cultive su huerta, es la berenjena. Ajá, sí, yo probé a sembrarla y bueno, no vienen muy grandes porque no es un poco la zona acá, pero bueno, para hacer unas milanesitas, una tarta, unas berenjenas en escabeche, probé a hacer el otro día, riquísima, y bueno, hay que aportar a todo. ¿Cuánto tiempo le dedicás entonces? Y una, dos horas por día, tres, depende lo que tengo que hacer en la casa. Hoy lavo, por ejemplo, mañana limpio la casa, después otro día me dedico a sembrar, a moverle la tierra, y bueno, siempre y cuando venga lindo el tiempo y la lluvia del otro día, por ejemplo, en el lugar donde estamos parados tenía una planta inmensa de romero, y la mucha lluvia me la secó. Así que cuando llueve mucho, que hay mucha agua, por ahí se jode también. Pero ahora está viniendo lindo el tiempo. Yo estoy viendo, acá haciendo un pantallazo, veo desde pomelo, berenjena, albahaca, zapallo, hasta mamón, limones, todo. El bananal, una planta de banana, que siempre, continuamente hay banana. Ahora tengo un cacho por madurar y uno que está saliendo ahora. Hasta llegué a vender bananas. Así que todo sirve, todo sirve para... ¿Y qué recomendaciones hay para mantener la huerta, la tierra, puntualmente? Y tirarle todo lo que sea abono. Yo todo lo que es la basura de la cocina, cáscara de papa, huevo, todo. Pasto, yo barro la calle ahora que viene el otoño, las hojas de los árboles, todo para la huerta. Eso uno lo va mezclando y se va pudriendo y se hace abono, y crece la verdura espectacular. Tengo de todo, plantas de flores, plantas de adorno, plantas aromáticas, un poco de todo. ¿Cómo combatís los insectos? Y los insectos, yo trato de no tirar mucho veneno, nada de eso. Cuando hay pulgón y todas esas cosas, yo le tiro agua de jabón. Agua de jabón o, qué sé yo, trato de mantenerlos así, no tirar... El único veneno que tiro es cuando hay hormigas, que es así, se comen todo.